bien mis estimados alumnos tengan ustedes muy buenas tardes el día de hoy voy a presentar el tema en geometría en el curso de seprio 1 plano cartesiano donde vamos a ver la definición de lo que es este plano cartesiano vamos a aprender a ubicar puntos y también hallar la distancia entre dos puntos a ver empezamos con lo siguiente primero vamos a empezar a definir qué cosa es un plano cartesiano un plano cartesiano se forma por la intersección de dos rectas una recta horizontal que se llama eje x o también se le llama el eje de las abscisas y también el cruce con el eje de las y o el eje de las ordenadas entonces la intersección de estas dos rectas van a formar el plano cartesiano entonces va a dividir este plano en cuatro cuadrantes que se empiezan a denominar empezando por este sector este sector de acá se le llama primer cuadrante en el segundo sector segundo cuadrante tercer cuadrante y cuarto cuadrante entonces el plano el plano cartesiano se divide en cuatro cuadrantes ahora para qué nos va a servir este plano cartesiano nos va a servir para ubicar puntos por ejemplo tenemos los puntos tienen esta forma tienen el punto por ejemplo es un punto arbitrario n y tienen las coordenadas x punto coma y este es el modelo como se denominan los puntos tiene que tener una letra mayúscula paréntesis y x y representan números que representa x x representará el número que se encuentra en el eje de las abscisas que puede ser 0 1 2 hasta el más infinito o podría ser menos 1 menos 2 menos 3 menos 6 hasta el menos infinito y las y las en este segundo para en este segundo componente sería el que pertenece a las ordenadas de igual manera las ordenadas son números que pueden ser estos estos y son números que pueden ser positivos no desde el 1 2 3 6 hasta el más infinito hacia arriba o hacia abajo los negativos que sería del menos 1 hasta el menos infinito acá el centro se le llama origen de coordenadas no acá es el acá en este va a ser el punto cero cero esto se le llama origen de coordenadas ahora como yo ubico un punto por ejemplo si yo quiero ubicar el punto p 5 punto y coma 4 entonces voy a ubicar en el eje x ubico el número 5 1 2 3 4 5 ya lo ubique y en el eje y ubico el punto 4 1 2 3 4 e imaginariamente lo necesario que se tracen estas líneas porque generalmente cuando nosotros trabajemos este tema vamos a utilizar papel cuadriculado o papel milimetrado también o también vamos para un trabajo que se va a realizar también usaremos papelógrafos cuadriculados entonces aquí sería el punto 5 justo en esa intersección de estas dos líneas esta línea esta estará el punto p 5 punto y coma 4 este sería el punto p ahora un ejemplo nos piden por ejemplo el punto t donde como ubico el punto t con coordenadas menos 5 punto coma 3 igual entonces como es menos 5 ya no va a estar en el lado positivo de las ejes eje x sino va a estar en el lado negativo entonces en este lado vamos a ubicar yo ubico el menos 5 y el 3 está en el lado positivo de las de las ordenadas o sea va a ser 1 2 3 y en esta intersección irá el punto t el punto t menos 5 punto coma 3 es así como nosotros podemos hallar los puntos en cualquiera de estos cuatro cuadrantes este plano coordenado se utiliza mucho claro no de la misma forma pero los modelos nacen a partir de acá por ejemplo cualquier punto geográfico de la tierra tiene se mide por coordenadas de latitud y longitud por eso que cualquier una ubicación de un país de un sector o ahorita donde ustedes están ubicados hay un punto un punto de coordenadas que son las coordenadas geográficas que es del planeta tierra ahora veamos otro temita como yo hallo la distancia por ejemplo del punto cero o del punto de origen de coordenadas hasta el punto p que distancia hay cuando yo hablo de distancia ya no el valor que se obtenga ya no va a ser una pareja de puntos sino va a ser un valor numérico tener en cuenta eso va a ser un valor numérico en cambio esta simbología son parejas no tiene que ver nada con con cantidades sino es una forma de ubicación una manera de ubicar ahora para hallar la distancia entre los puntos o que viene a ser el origen de las coordenadas hasta el punto p que tiene que tiene coordenadas x como y se halla de la siguiente manera la distancia del punto o al punto p es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado o sea, si yo por ejemplo quisiera hallar la distancia de 0 hasta el punto p tendría que hallar la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado el valor que es que me resulte va a ser la distancia del punto 0 hasta el punto p de igual manera podría hacerlo del 0 hasta el punto t correcto Sara veamos algunos ejemplos dice ubicar los puntos p menos 2 4 y q 4 2 entonces por ejemplo si quiero ubicar el punto menos 2 4 entonces va a estar ubicado me voy al eje x lado negativo menos 2 y 4 negativo 4 positivo me voy hacia arriba y sería el punto p estaría acá justo en esa intersección menos 2 4 ahora quiere el punto q punto q es 4 positivo 1 2 3 4 y subo dos líneas positivos 1 y 2 entonces resultó el punto q entonces acá ya ubique ubique ya los dos puntos no? entonces ya este punto q se encuentra en el primer cuadrante y el punto p se encuentra en el segundo cuadrante ahora veamos un ejemplo en este plano cartesiano calcula o t que significa de o t significa la distancia del punto cero hasta el punto t lo primero que tenemos que hallar es hallar las coordenadas del punto t entonces este es por el lado de las x es 6 y por el lado de la y es 8 entonces el punto t es el punto 6.8 ahora sí tengo todos los datos para poder hallar la distancia de cero hasta t cero lo del punto u hasta el punto t entonces veamos entonces nuestra fórmula es distancia de cero a t es igual a la raíz cuadrada del valor que toma x al cuadrado más el valor que toma y al cuadrado donde x viene a ser el valor de la ordenada o la primera componente donde x toma el valor de la abscisa o la o la primera componente y y es el valor de la ordenada o el valor que corresponde a la segunda componente listo entonces aplicamos nuestra fórmula reemplazamos y resulta que x es 6 y y es 8 entonces sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado luego 6 al cuadrado es 36 8 al cuadrado es 64 y resulta que la suma de 36 más cuadrado es 64 es 100 y raíz cuadrada es de 100 entonces la distancia del punto u que es el punto cero cero hasta el punto t que es el punto 6.8 la distancia que hay acá sería de 10 no es una longitud 10 ojo recuerden que esa distancia siempre nos va a salir un número no lo vamos a poner como una pareja no es una distancia es un número va a ser metros centímetros pero va a ser metros bien estimados alumnos espero que les haya servido esta introducción de lo que es el plano cartesiano hayan aprendido lo que es su ubicación de los puntos y la distancia del origen a cualquier punto del plano cartesiano gracias